gente después del estadio nos venimos a dar una vueltecita a la famosa biblioteca del salvador así es que aquí andamos ahorita y sea la biblioteca gente y es el palacio nacional aquí es donde dictar su buena y busque el día que ganó las elecciones así es que hay que calidad yo gente tenía días de no venir hay buenas de que inauguraron ese no venía porque esto siempre ha pasado lleno pero hoy pues aprovechando la cora que andábamos aquí ahorita viendo el águila pues aprovechamos a pasar por aquí gente así que calidad se ve gente en la iglesia el salvador del mundo se ve se ve allá arriba miren cuánta gente de río así que ese es un panoriente acá la libertad en el parque porque que se llama aquí la libertad para que el parque de libertad de paz así que miren qué hora se van a hacer las 10 y miren cuánta gente aún así que aquí estamos gente como les decía en el vídeo anterior palacio nacional y esa es la biblioteca así que estamos aprovechando la cora que andábamos aquí ya está la iglesia el salvador del mundo después después foto ahorita foto no así que aquí estamos gente aprovechando la cora esta es la entrada gente esta onda como que fuera la entrada de algún estadio de europa man el bernabéu vamos a entrar el bernabéu ahorita este es el viernes de la entrada este es la entrada este es la entrada este es la entrada un panorama desde aquí ya voy a hacer una toma desde arriba de la biblioteca entonces vamos a ver si podemos entrar esa es la parte de adentro gente watchen como se ve estos son los ascensores para la gente que no puede caminar hay bastantes niveles o sea niveles en el sentido de de juegos, cosas así el ascensor este es el segundo nivel vamos a observar que se vean varios estantes del libro vamos a jugar videojuegos esta es la zona de los juegos watchen gente miren hay un especial ahí de Harry Potter para los fanáticos de Harry Potter Star Wars ahí está Star Wars y llegamos al último nivel este es el último nivel aquí arriba la parte de abajo el segundo nivel se vea la parte de arriba no Gracias.